He decidido subirme a mi barca y decirle a Jesús que Él maneja el timón de mi vida Vamos todos con las manos así ¡Hey! Y a gozar Y dice así Subo a mi barca y doy un giro a mi corazón Subo a mi barca y doy hacia nuevos rumbos Subo a mi barca y sé que tu viento supla aquí Sube a mi barca que, que contigo voy mejor He decidido vivir por más, he decidido no dejarte y te he pedido una vez más Era en mi barca, no te vayas He decidido ir por más, he decidido no dejarte y no he extingido mi caminata Por eso sigo, subo a mi barca y doy un giro a mi corazón Subo a mi barca y doy hacia nuevos rumbos Subo a mi saica y sé que tu viento sopla aquí Subo a mi barca que, que contigo voy mejor He decidido ir por más, he decidido no dejarte y te he pedido una vez más Era en mi barca que, que contigo voy mejor Yo te digo, subo a mi barca y voy Ven conmigo, subo a mi barca y voy Yo te digo, subo a mi barca y voy Súbete a mi barca, maneja el timón de mi vida Cura las heridas que no pierden marca Que sea solo tu amor que me abarca Cuando viene el dolor y me asalta Y la tempestad se acude en mi barca Vamos a ver, vamos a ver ya Siento que la nave salpa Subo a mi barca y voy Yo te quiero contigo aquí Oye, subo a mi barca y voy Yo te quiero contigo aquí Gracias.